Música Hola bebés Aquí perdón por reportarme tan tarde Pero es que estaba en vacaciones No, una vista hermosa por acá Buenos días, bienvenido al servicio al cliente que desea Muchísimas gracias Ya le he colaborado, ¿puedo hacer ver algo más? Muchísimas gracias, ¿me puede hacer un favor? ¿Me puede matar? ¡Pues puta encontré el mejor aleteo del mundo, el del chimuelo! ¡Dios sí! ¡Lleva el chimuelo! Les voy a contar un chiste Había una vez dos putas en una moto Se cae una, ¿adivinen quién se cayó? Pues yo, porque soy bien despistada A su merced, miren que les cuento que ya hice una transmisión Y subí la primera foto del año Y estamos jugando a escribirnos piropos Entonces ustedes me escriben un piropo en la foto para sentirme bien Y yo les escribo piropos a los que comen Tené una flor para una mamacita rica y deliciosa Hermosa y deliciosa rica ¿Por qué se me ven los labios tan grandes? ¡Me insiste los labiositos! ¡Un camioncito para año nuevo! ¡Año nuevo! ¡Ay! ¡Año nuevo, salchicha nuevo! ¡Gracias! Gracias.